A todos los que aman y a todos los que quieran el fútbol Crónicas desde la cancha, Cachiru les va a empezar Estamos ya todos listos para salir a ganar Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar Los bombos en el estadio, las barras en la grada La cheve en la hielera, ya llegó el fin de semana Muy buen Roger, ¿dónde estamos el día de hoy? Aquí estamos en el estadio Andrés Quintana Roo Vamos a presenciar el encuentro de Cancún FC contra Pumas Tabasco Así es, partido de liga de expansión Vamos a ver de qué cuadro saben más correr Ojalá hagan nuestros Pumas ¿Nuestros? Nuestros Pumas, yo soy parte de la afición Yo le voy a Cancún Cancún, no, yo le voy a Pumas A ver qué tal se pone este desmadre Y ya estamos aquí en el Andrés Quintana Roo Vamos a transmitir todo el color aquí Crónicas desde la cancha Presentes Eso Estamos llegando al estadio, gordita Tú vas a caer Y ya estamos llegando al estadio, gordita Sí, estás llegando al estadio ¡Gracias! 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 ¡Ya arrancó! Vamos a ver qué tal le van los Pumas en este partido esperemos que ganen porque ahí están metidos en el octavo puesto de la tabla general Primera de Cancún y casi cae el gol. Empezó bueno el partido. Cayó el primer gol del partido de Ben Ryder. Golazo. Alfonso Peláez, ya lo va ganando Cancún 1-0. El partido había sido más incisivo. Golazo. Un disparo. Jerez Muñoz no alcanza y se pone adelante Cancún. Venga Pumas, vamos, ahí va la respuesta. Venga la barra de los Pumas. Prendela, prendela. Cábanla más, cabrón. Lucha figuero, rosa. ¡Vamos, vamos! ¡A la ocasión de Luis Loroña! ¡Vamos, vamos! ¡A la ocasión de Luis Loroña! Voy por su playera. Oye, este, solidito, me lo dejaron, dos contra uno y valió caso esto. Está bueno, estamos en el partido, 3-0, pues ya grité tres veces gol. Yo no. Y ahí está la porra de la de los Pumas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Por este, Cancún FC. Los Pumas no pueden hacer nada, ni un remate al arco. Ni el primer equipo, ni este, ni la PNB. Sí, ninguno de los tres. Híjole, sí está muy, muy terrible esto, pero pues venga Cancún, 4-0. ¡Venga, Cancún! Por fin, por fin, por fin la afición de los Pumas gritó gol. Aquí en el estadio, Andrés Quintana Roo. El de la honra, el de la honra. Como dice, el carnal de acá era gol gano. Gol gana, ya ganó Pumas. Este, 4-1, 5 goles. Hemos visto mi buen Foxy, un buen partido y pues valió la pena venir. Valió la pena, pues ya está a punto de acabar el partido. Gracias por estar con nosotros, bandita. Recuerden suscribirse, compartir el video. Y aquí estamos los cachirulos. Síganos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y en todas las plataformas de podcast. Estamos con electrónicas desde la cancha. No cuesta nada. Suscríbanse, dejen sus pronósticos y pues esperamos que les guste este video. Y que hagamos más colores, mi buen Foxy. Así es, un estadio más, un color más. A ver si no cae otro gol. A ver si no cae otro gol. Grupo Anderthons, patrocinador oficial te presenta. Marcador final de este partido. Tampón 4. Pumas 1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.